¡Ah! ¡Ay, buenos días! ¡Oh! ¡Víctor! ¡Víctor! ¿Te has dormido aquí fuera, en serio? ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Rius! ¡Qué pesadilla! ¡Esto no puede ser real! ¡Estoy con Rius! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto no puede ser real! ¡No puede ser real! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Corre! ¡Vete! 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 ¡Ah! ¡A ver, Víctor! ¿Qué hacías durmiendo en el suelo? ¡No sé! ¿Dónde estamos? ¿Esto es un sueño? ¡No! ¡Estamos en el espacio! ¡Vinimos con el cohete la semana pasada! ¡No te acuerdas! ¡Ah! ¡Es que aquí el tiempo pasa muy lento! ¡Es verdad! ¡Víctor! ¡Mira lo que consiguió mientras tú dormías en el suelo! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Un reactor nuclear para salir de aquí? ¡Es la primera pieza que faltaba para poder activar esto! ¡Y abrir la puerta por fin! ¡Ah! ¡Es la puerta que nunca se abre! ¡Qué hago! ¡Venga! ¡Póngelo! ¡Póngelo! ¡Póngelo y lo vamos a poner! ¡Pero! ¡Hala! ¡Me pesa un montón! ¡Que lo pongo yo! ¡Me cago en la leche! ¡Pu! ¡Qué brinquilloigan! ¡Vena! Ponlo tu! ¡Venga! ¡Con loso! ¡Puedes lo levantamos por aquí y lo colocamos! ¿A ver? ¡Pero ponlo bien! ¡Ahí está! ¡Ahah! ¡Hala! ¡V chipmelo! ¡Muy! ¡Te abriento la puerta que ha pasado! No ¡Uy! ¿Hola? ¡Jajajaja! ¿Qué? Que si queréis abrir esta puerta No lo vais a poder nunca Escúchame, escúchame Vamos a darle lo suyo A ver, tú, ven aquí, ven aquí Tú quién eres, tú quién eres Yo soy el policía, vale Levantalo, suelantalo Para salir de aquí Tenéis que pasar las pruebas imposibles Y conseguir todos los huevos De gallina nuclear que hay No, no, no Eso te lo dejo a ti, Rius Los huevos son todos tuyos Se lo dejo a él, los huevos Timba, tú nos vas a llevar a hacer las pruebas Eh Vale ¿Dónde vamos? ¿Por un portal o algo? ¿Qué hacemos? Pues mira, hay que venir por aquí Por aquí, sígueme No, yo no quiero ir Esto alucinó que no cae aquí Pues tienes que saltarlo ¿Qué? Eso no se mata a saltarlo Eso es una pilazuli Como Minecraft Que no, que tienes que saltarlo Tienes que saltar lo mejor Bueno, 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 bueno Ay Ay Que pasao Timba Capa chao Capa chao Yo te he dicho que no tocaras eso Te he dicho que no tocas eso Ibai, no tocas Es que el tonto Víctor Está bien, Víctor Suerte que llevo casco Que madre mía, que caída a la vida están aquí mis amigos los maderos como se hace por favor se levanta la mano vale se levanta la mano arriba la mano arriba no te pongas delante y corriendo 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 si te enganchas y ahora que no pero si apia apia voy voy ya lo entiendo ya lo entiendo ahora no tengo rius no me sube no hablo para no 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 mira mira yo te digo como este tío como es así es así es así es así yo no me programis dejadme probar a mí que se puede si se puede haber saco lástima jajaja yo no lo veo así por aquí chicos vení por aquí recto por el madero por el madero por el madero por el madero la cárcel un huevo de esos de 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 radioactivos hola hay una radio corre píllalo vale con el palo doblamos los hierros creo a ver ah en serio ahora como se doblan mira mira madre mía es increíble verlo para creerlo jajaja no si mira 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 hola 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 que razón tenia pollo se han doblado eh hola 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 lo tienes que colocar donde en el krokin jajaja el siguiente mapa corre vale como subo no jajaja se puede saltar inútil yo salto sin cogerme venga va que voy una una y 3 agarradme aquí puedo pulsar yo es un botón rojo rius es un botón rojo es verdad mira de verdad es rojo a mi que sabe la puerta vale habrá que mover estas piedras no no tengo que hacerlo yo que soy más fuerte no soy más fuerte cae rius que es lakinoso fuera de aquí pero no puede ir por mi chicos si podéis adorme los dos Vamos, vamos, vamos Subela Subala Ahí esta cambio Suba Pasa mucho Pasa mucho Puleais Pulsad el botón Eso, venga Víctor hasta luego Corre, corre Coge lo verde, eso es Víctor Eh, amigos Hasta luego Víctor Oye, no Ayúdame a mover esto, viste, ayúdame a moverlo O pa'lante, o donde sea No doy igual, a un lado ¡Que se cae, que se cae! ¡Una puerta! ¡Madre mía! Sí Una puerta Una puerta y un botón aquí ¡Hala! ¡Lo tengo! ¡Estoy a punto de pasar! Espera, ¿por qué cierro la puerta, tonto? Espera, ¿qué? ¿Cómo se abre? ¿Para qué haces la puerta? ¡Quita, que la abro! ¡No, que la has roto! Ahora, ahora, ¿cómo abres? Pero, ¿qué haces? No te lleves la tele, ¿qué haces? ¡Que la has roto! ¡Corre! Venga, 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 que salgo de la tele ¡Soy famoso, mamá! ¡Mamá, soy famoso! ¡Míralo, míralo! ¡Ahí voy él! ¡Lo meto, lo meto, lo meto! ¡Quita, quita, quita! ¡Vamos, vamos, Rius! ¡Uy, no queda! ¡Una, dos y canasta! ¡Voy, voy, voy! ¡Ahora sí! ¡Canasta! ¡Sí! ¡Que no, que hay que romper el espejo este! ¿Espejo? ¡El cristal! ¡Sí! ¡Ah, pues con los bafles esto a lo mejor! ¡A ver! ¡Quita, quita! ¡Blafe, blafe! ¡Toma! ¡Ahí está malo! ¡Que hay que tiras al falonillo! ¿Al falonillo? ¡Ostras! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Que paquete el blumba! ¡Ahí están los vitos, tío! ¡Vecho! ¡Vecho! ¡Va, que tú puedes, va! ¡Que tú puedes! ¡Ve, yo me lo paso por debajo! ¡Me mola más! ¿Por debajo? ¿Sí? ¿Sí? Voy a pasar, puede aparecer por otro lado ¡Vale, a ver, Víctor! En esta hay... ¡Eh! ¿Utas sillas aquí? ¡Hay un botón! ¿No crees que quizás moviendo esto... ¿Dónde? ¡El pulso, eh! ¡Se ha encendido el ventilador! ¡Se ha encendido el ventilador! ¿Y ahora? ¿Ahora? ¿Qué hay que hacer ahora? ¡No! ¡Qué pesadilla! ¡El policía está toda vez aquí! ¡Fuera! A ver, voy a encender el ventilador, eh! ¡A ver, enciéndalo, enciéndelo! ¡Ahí está! ¡Yo vuelo, yo vuelo! ¡Encendido, encendido! ¡Hala, que vuelo! ¡Vamos a volar! ¡Aaah! ¿Y esto, y esto cómo va? ¿Habrá que coger estos palos de aquí arriba? ¡Sí! ¡Una garrota cada uno! ¿Una garrota cada uno? ¿Podemos volar como Mary Poppins? ¡No! ¿Dónde va Timba? ¿Ya lo he cogido? ¡Ah, no, aún no! ¡No, aún no! ¡Ahora, a ver! ¡Tengo un palo! ¡Tengo un palo! ¡Tengo un palo! ¡Tengo yo un palo! ¿Y cómo va esto? ¡Ahora tienes que volar! ¡Vale, vale! ¡Yo le doy al botón! ¡Pero cómo va esto! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, rápido! ¡No hay que volar! ¡No lo sé! ¡Vale! ¡Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo en la mano! ¡Ya sé lo que hay que hacer! ¡Te ayudo, te ayudo, te ayudo! ¡Vale! ¡Ya sé lo que hay que hacer! ¡Vale! ¡Hay que engancharlo ahí! ¡Hay que engancharlo ahí arriba, ¿vale? ¡Yo te ayudo, Rius! ¡Yo te agarro para que no te caigas! ¡Sí, yo también! ¡Agarrarme, agarrarme! ¡No, no, no! ¡Que te ha agarrao! ¡No pasa nada, Rius! ¡No te sueltes! ¡Sube! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Vamos, Rius! ¡Estoy yo aquí abajo! ¡Estoy yo aquí abajo! ¡Para los amigos! ¡Vale, lo tengo, lo tengo! ¡Tengo el palo, tengo el palo, tengo el palo! ¡Yo tengo otro, creo! ¡Sí, ¿no? ¡Sí, lo tienes, lo tienes! ¡Vale! ¡A ver! ¡Levantalo! ¡Y ahora hay que ponerlo ahí! ¿Esto cómo se hace? ¡Yo creo que queda muy lejos no llega! ¡Ah, con el ventilador! ¡Hay que saltar! ¡Hay que saltar! ¡Yo creo que hay que saltar! ¡Yo creo que hay que saltar! ¡Lo levanto! ¡Y ahora en tres! ¡Voy para allá! ¡Y una, dos, y eeeeee! ¡Vamos, Rius! ¡Pues no! ¿Cómo se ha ido, no? Si, el tiempo se ha tirado. Me he inventado un baile, Rius. ¡Sí, a ver, baila! ¡Mira! ¡La mano arriba! ¡Cintura sola! ¡Da media vuelta! ¡Da media vuelta! ¡Danza Cuduro! ¡Agarra en mi culo! ¡A ver, yo lo enciendo! ¡A ver, yo lo enciendo! ¡A ver, yo lo enciendo! ¡Vamos los gorilas! ¡Vamos a bailar! ¡La mano arriba! ¡Vale, vale, que voy! ¡Una! ¡Dos! ¡Y voy, eh! ¡Vale, Rius! ¡Santa! ¡Ahora sí que llego, eh! ¡Ahora sí que llego, eh! ¡No! ¡Ya sé cómo es! ¡Ya sé cómo es! ¡Ya sé cómo es! ¡Ahora! ¡Dale, dale, dale! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Pero que no puedo pulsar más fuerte! ¡No me engancha bien! ¡No me engancha bien! ¡No me engancha bien! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Pero, espera, le doy más fuerte! ¡Le doy más fuerte, chicos! ¡A tope de velocidad! ¡Una, dos y tres! ¡Vámonos! ¡Uuuh! ¡Oh, no! ¡Es así! ¡Es así, es así! ¡Una, dos y tres! ¡Vamos! 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 ¡Que se está gastando! ¡Se está gastando! ¡Que voy! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Ha llegado! ¡Ha llegado! ¡La lógica redonda! ¡Uuuuh! ¡Yo me quedo aquí! ¡Yo me quedo aquí! ¡Pasad vosotros! ¡Rápido! ¡Vale! ¡Esto es mucho mejor! ¡No se abre! ¡No se abre con él! ¡Vale, chicos! ¡No, espérate, espérate! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Que haces los tramposos! ¡Tengo el truco! ¡Timba, súbete conmigo! ¡Aquí! ¡No! ¡Súbete conmigo aquí! ¡Dónde estoy yo! ¡Salta aquí conmigo! ¡Salta! ¡Salta! ¡Mira la puerta! ¡Mira la puerta con los dos! ¡Hala! ¡Hay un pollo! ¡Hay un pollo! ¡No, no es un pollo! ¡Es la novia de Rius! ¡Ah, vale! ¡Perfecto! ¡Por fin! ¡Por fin me he librado de Rius! ¡Por fin me he librado! ¡No es mi novia! ¡Que yo no tengo novia! ¡Hay un palo aquí! ¡Hay un palo que es misterioso, eh! ¡Un palo! ¿Cómo te gustan a ti los palos, eh? Canalla ¡Y más si son misteriosos! ¡Ayúdame! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Eh! ¡Qué bueno sabéis! ¡No! ¡No! ¡Que me caigo! ¡Timba! Creo que puedo coger el gancho Creo que puedo coger el gancho ¡Eh! ¡Miradme! ¡Miradme! ¡Este pollo está! ¡Leche! ¡Olé! ¡Hola! ¡Es una moto! ¡Que no! ¡Que es una moto! ¡Una moto! ¡Timba deja que hay una moto! ¡Que me estás cogiendo tú! ¡Que me estás agarrando tú! ¡Que tengo una moto! ¡El martillo de Thor! ¡El martillo de Thor! ¡Si! ¡Uy! ¡El más fuerte puede sacarlo de aquí! ¡Olé! ¡No, no, no! ¡Ya! Mira, me lo he pasado sin hacer nada ¡Qué bien! ¡Mira! ¡Que palancón! ¡Oye! ¡Ya queda poco, eh! ¡Un huevo! ¡Oh! ¡Miro! ¡La palanca! ¿Puedo tomar la palanca? A ver... La palanquita... De tu casa... ¡Ahí estamos! ¡Así! ¡A ver si llegamos así la escalera! ¡Yo creo que llegooooooo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Miro! ¡¡Ha llegado! ¡Por fin! Vale, me le he pasado, me le he pasado otra más ¿Otra más? ¿Qué pasaba? Saltar, 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 chicos, vení conmigo El que da la palanca Dale, dale, Timba, dale a la palanca, dale Yo te ayudo Vale, le falta carbón a esto Y ya, a ver ¡Opla! ¡Actívalo! ¡Actívalo! ¡Ahí estamos! ¡Se está abriendo! ¡Ahí estamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh, no, no! ¡Pero mal! ¡Pero mal! ¡Si me he vuelto calvo! Un momento, hay que ir para lanzar algo ¿Y esto qué invisible que hay aquí? ¡Eh, eh! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡No! ¿Dónde estoy? ¡Que estoy yendo por un túnel! ¿Qué leches? ¡Dame estoy en un túnel! ¡Dame estoy en un túnel! ¡No vamos a poder salir nunca de aquí! ¡Mira Timba riéndose de nosotros arriba! ¡Tú lo sabías! ¡Tú lo sabías, ¿verdad? ¡Timba es celoso! ¡Tú lo sabías, Timba! ¡Claro! ¡Estamos en la cárcel de hielo! Por hecho, los juegos del invierno ¡Plim, plant, trap, plim! Víctor, si quieres podemos tramar un plan para poder salir de aquí pero nos va a tomar mucho, mucho tiempo ¡Lo podemos trazar aquí en la nieve! ¡Qué frío! ¡Timba, me vengaré de ti! ¡Maldito! Sí, pues venga usted para acá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!